no hay lugar como el hogar si te te encanta en la linda cocina de grisel santiago antes de empezar y los lindos mensajes buenos días buenas tardes amiguitos del canal de grisel santiago en esta tarde vamos a hacer unos chuchitos aquí tengo los pimientos secos ya no estoy los estoy asando y tengo el ajo ahí también le voy a echar más que tres de esos ajitos nosotros lo voy a necesitar para algo más así que vamos a proceder verdad este estoy en la cocina de mi hija y tengo acá la pepitoria que le voy a echar una onza tal vez y le voy a echar el ajonjolí tengo el miltomate acá tengo miltomate le voy a echar tres de esos y así sucesivamente vamos a proseguir verdad haciendo los chuchitos tengo el tomate que voy a usar tengo la mitad de una cebolla y poco a poco proseguimos volvemos mis amores acá les enseño estamos estamos asando el miltomate el tomate tres libres de tomate una rajita de cebolla y una onzita de y media de pepitoria así que proseguimos una y media onza de ajonjolí y a esto está así que pronto regresamos verdad con el proceso acá tengo la pepitoria el pimiento ancho el guajillo el ajo y ahí lo vamos a remojar y lo tenemos que echar el pan tostado proseguimos gracias vamos a hacer verdad la receta de los chuchitos ya como ustedes vieron acá tengo la tusa leche agua hirviendo tiene agua hirviendo ahí para que se suavice y lo lavé dos veces y después le eche el agua hirviendo así que acá procede ya ready y tengo acá en todos los ingredientes del recado ya para molerlo así que volvemos mis amores ya reviesto para molerlo así que acá lo vamos a poner vamos a ver aquí tengo ya todo nos vamos a poner a ver cómo le hacemos acá para que prenda tenemos aquí una bolita de masa que ya está lista y se hace como una tortillita yo le hago un huequito aquí entonces le ponemos una cucharada ya tiene ahí la carne le ponemos un pedazo de carne yo se le eche ya en el cómo se llama en el recado y vamos a proceder con lo con el chuchito acabamos después lo hago así no sé cómo lo harían ustedes pero yo lo hago así es bien fácil y sencillo y si queda un poquito abierto no pasa nada usted le va agregando un poquito más de de cómo se llama se hacen de yo lo puedo hacer más grande pero no pensé que le eche mucho recado pero no pasa nada entonces se va haciendo así una bolita ya tengo él la hojita acá lo pongo en el medio y ahí está lo envolvemos así le damos otra vuelta y después lo amarramos de acá lo vamos a amarrar y lo voy a poner acá para que vean cómo lo voy a amarrar y lo amarro así le doy lo amarro de las dos puntas porque yo encuentro que es pues no se sale de del sitio entonces ahora lo vamos a amarrar de este lado también y ahí quedó el tamar que este quedó grandecito depende como usted lo quiera hacer si usted lo hace más chiquito más grande como usted quiera hacerlo verdad pero este quedó un poquito grandecito porque este para el jefe de la casa que es mi yerno él me pidió que le hiciera chuchitos y va a ser complacido por su mamá Gigi este es el tamalito este es el chuchito y gracias por estar ahí mis amores vamos a aprender más en la cocina de grisel de para ustedes este tamalito este chuchito y mi receta pues son a mi estilo a mi gusto desde mi cocina desde la cocina de mi hija en Texas ok mis amores acá tenemos los chuchitos están hirviendo como pueden ver no son chuchitos son chuchotes y esto pues va a quedar buenísimo ahí le falta media horita para que estén los chuchitos esto fue una receta de mi madre vamos a ver mis amores Dios les bendiga Dios les guarde buenos días buenas tardes a la hora que vean este vídeo buenas noches les voy a presentar lo que encontré acá encontré el chile chiltepe no sé quién se acuerdan nosotros los guatemaltecos le decimos chile chiltepe a este chile y lo encontré acá en Texas así que vamos a hacer una salsita picante también con este chile y también les presento los chuchitos se están cociendo ya así que yo sé que van a quedar riquísimo porque es la receta de mi madre y que va a estar bien rico así que le doy gracias verdad a mi hermana Irasema a mi hermana Ricky que son las que me dan la receta de mi madre así que nos vemos gracias mis amores ahí les vamos a mostrar la salsita cuando esté hecha ok ok mis amores buenos días buenas tardes buenas noches amiguitos del canal de Grisel Santiago aquí les dejo la presentación de los chuchitos hice estos chuchitos hoy por pedido de mi yerno jesús la voy soy él fue complacido en esta tarde con estos chuchitos así que lo hicimos aquí hay uno con el recado y queso y acá hay otro con salsa y queso así que ustedes escojan cuál es el que le guste más dejen su comentario dejen su like suscríbanse al canal de Grisel y dejen una un comentario sobre que los chuchitos y cuál es el que les gustó más y también les quiero decir que la receta es tres chiles guajillos tres chiles anchos tres libras de tomate tres tomatillos media cebolla medio chile pimiento tres dientes de ajo me una y media de pepitoria onzas de pepitoria una y media onza de ajo jolín pimienta negra cuatro pimientitas negras un sobre de sazón de pollo sal al gusto tres cucharadas de aceite de oliva caldo de pollo se le echó a esto y el aceite de oliva es para cuando se termina de hacer el recado para que ustedes lo sofrían ahí entonces la masa le puse seis tazas de maseca una barra de mantequilla media taza de aceite a un sobre de sazón de pollo sal al gusto caldo de pollo dos tazas de caldo de pollo o lo que ustedes quieran el gusto de ustedes este es el gusto de Grisel y después también le puse cuatro tazas de agua para cocinarlos por una hora y media y si le hace falta el agua ustedes se lo ponen le ponen más pero se cocinaron por una hora y media así que mis amores espero que les guste esta pequeña receta espero que lo disfruten y que puedan hacerlo le doy gracias a dios por ustedes gracias verdad por siempre estar ahí por apoyar y porque ustedes este primeramente verdad le damos gracias a dios porque dios nos permite hacer todo esto que hacemos verdad y él no él me ha permitido estar en texas esta es la cocina de mi hija y me presentó me ella me la prestó un poquito de view tenemos que de eso pero aquí un poquitito de view de la cocina y ella me prestó la cocina para hacerle los chuchitos a mi yerno y quiero mandarles saluditos a mis amigos nelson pacheco por siempre estar comentando la granja de su hasta allá españa a jesús soto allá california angelita inspira también mi amor te quiero mucho gracias por siempre estar allí a catracho santos hijo amado te quiero mucho te quiero demasiado y así que también quiero mandarles saludos a silvia villalobos gracias por estar ahí a mi amiguita maría flippins me llenaste el corazón de mucha alegría al ver tu comentario gracias a dios te fortalece mi amor te quiero mucho y siempre estás en mis oraciones a maría elena reyes te quiero mucho mi amor por siempre estar comentando en mis vídeos y siempre estar en en los lives tanto de los míos como los de pastora lilian en a orte palomares te quiero mucho gracias por el apoyo mi amor gracias por tu comentario gracias por siempre estar en nuestros en vivos a mi hija tania la voy por siempre ser este tan linda porque me ha prestado su cocina y porque me disfruté estos días acá con ellos no quiero llorar porque fuerte verdad uno estar lejos y pues éste así es la vida y también a mí ahí a dos mis mis ni ayer no jesús la voy gracias verdad por estar prestándome su casa por haberme dado un cuarto privado mi baño privado que me lo dio mi hija me sorprendió con una buena bienvenida bien linda ellos y mis cuatro nietos a cristianito chesaya calebsito y a mi johani gracias mis amores por siempre estar allí mamá chica lo mamá chica lo quiere mucho y también a mi pastora lilian la voy le doy gracias verdad por siempre estar allí por siempre amonestarnos con la palabra así que como dice la palabra ebenecer hasta aquí nos ayudó jehová así que lo dejo mis amores con este pequeño videíto de toda la honra y toda la gloria les amo mis amores bye bye chao chao no hay lugar como el hogar siéntete en casa en la linda cocina de gris de santiago antes de empezar y los lindos mensajes que como una mare con ella puede disfrutar no hay lugar como el hogar siéntete en casa en la linda cocina de gris de santiago antes de empezar y los lindos mensajes que como una madre con ella puede disfrutar no hay lugar como el hogar siéntete en casa en la linda cocina de gris de santiago antes de empezar y los lindos mensajes que como una madre con ella puede disfrutar no hay lugar como el hogar siéntete en casa en la linda cocina de gris de santiago antes de empezar y los lindos mensajes que como una madre con ella puede disfrutar